Desde la sala de audiencias del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de Cazapá, estando presente el magistrado Luis Fernández, miembro interino de este tribunal de alzada, procedemos al sorteo el día de la fecha a los efectos de la designación del miembro propinante en cinco causas que requieren de una tramitación que dé fin al recurso interpuesto en esta instancia. Acá aclarar que a la fecha el magistrado Guido Ramón Melarejo cuenta con mayor cantidad de expedientes en su despacho, razón por la cual a los efectos de igualar la cantidad de expedientes existentes en cada despacho, el mismo se encuentra excluido, debe integrar los primeros dos expedientes resultantes del sorteo. El primer expediente, Renancio Lezcano Ríos, sobre supuesto hecho punible contra la ley 1340 en Yuttec. Miembro propinante, el magistrado Edgar Gurgieta. Segundo expediente de recusación sin expresión de causa planteada contra el juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de Yuttec en los autos ejecución de sentencia promovido por el abogado Luis Benítez Coronel en los autos regulación de novedores profesionales del abogado Luis Alberto Benítez Coronel en el juicio de ejecución de sentencia sobre repetición de pago. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Vites. Tercer expediente, Pedro Juan Jiménez, sobre interdicción por insanía y designación de curador. Miembro propinante, el magistrado Edgar Gurgieta. Cuarto expediente, Juan Carlos Jiménez Ferreira, contra Aldo Ramón Noguera, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extra contractual. Miembro propinante, el magistrado Giro Ramón Melgarejo. Quinto y último expediente, Víctor Reyes, sobre feminicidio en Yuttec. Miembro propinante, la magistrada Margarita Miranda Vites. Con esto concluimos el sorteo de rigor. Muchas gracias por su atención.